¡Laza existe! ¡Palestina existe! ¡Laza resiste palestino! ¡El asesino del pueblo palestino! Bueno, estamos exigiendo al Estado chileno terminar las relaciones con el Estado israelí. Creemos que los genocidios, las matanzas, la persecución del pueblo palestino es algo que no puede ser aceptado en nuestro país. ¡Laza resiste palestino! ¡Palestina vive sin ocupación! Le pedimos que también corte relaciones con este gobierno ante la violación gravísima de derechos humanos que está la cantidad de niños muertos, mujeres, que hay bombardeos sin miramiento e incluso hacia los civiles. ¡Hay varios, Daniel! ¡Hay varios! Tenemos que en este momento luchar contra esto más que nadie. No podemos dejar de que esto sea lo que nos represente, lo que no nos represente y tenemos que dejar claro de que los judíos, no todos apoyamos lo que está haciendo Israel y creo que lo que hace Israel, en el fondo, nos pone a todos en peligro. ¡No! 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 ¡No